Sí, sí, ahora, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, ya hemos vuelto la semana pasada, esta es la segunda semana. Ahora estoy como colaboradora junto con Jessy de los varones. Y con las nenas estamos martes y jueves, así que también estamos probando, porque es una prueba esto. Así que, ven, vamos a ver cómo seguimos. El joven viene con barbijo hasta la cancha y después para jugar se lo saca, ¿no? Sí, 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 tienen que venir con el barbijo, ponérselo y cuando se va también, acá tenemos alcohol, todas las cosas de prevención, porque por ahora no estamos haciendo ni partido de fútbol ni nada, es solamente entrenamiento, pero nada de partidito todavía. ¿La liga no autorizó partidos todavía? No, no, todavía no están las cosas en equipo, los deportes en equipo son autorizados, así que esto es una prueba que estamos haciendo para ver cómo seguimos de acá en adelante. Entonces, ¿se confirma fútbol femenino y masculino aquí en el poli? ¿Los días, horarios? Estamos los martes y jueves de seis en adelante y los varones lunes, miércoles y viernes. De seis en adelante también. También. Perfecto. ¿Qué significa regresar con estos cuidados, sabiendo que todavía no puede haber, digamos, competencias, sino todo lo que es entrenamiento? ¿Qué significa para vos? No, para mí es algo bueno, que lo estamos necesitando, yo creo que los chicos, los grandes, todo, pero bueno, lo estamos tomando como algo preventivo para ver cómo seguimos, porque esto puede pasar y de acá la semana que viene no se ha ido, porque esto es día a día, así que estamos haciendo una prueba solamente, así que solo eso. ¿Qué ves en los chicos y en las chicas? Necesitaban despejarse un poco con este deporte. Sí, la verdad que todos los chicos lo necesitan y nosotros estamos con las nenas también, vienen con muchas ganas de seguir aprendiendo, de salir, pero tranquilos, tranquilos nada más. Bien, bien. Rebe, ¿algo más para agregar? No, nada más, muchas gracias por siempre. Gracias Rebe. No, no, estamos. Rebe, que bueno, le robamos dos minutitos para hablar un poco sobre el fútbol femenino, masculino también, Verónica, estamos en la zona del polideportivo, mostrando imágenes. Sí, dígame. Hay mucha gente haciendo deporte, eso sí, mucha gente caminando, estamos viendo que la gente camina, Vero, la gente también hace, bueno, running, bueno, varios deportes que se pueden llevar adelante aquí en el polideportivo. Mañana a la mañana vamos a tener una nota donde Ariel va a contar lo que es la agenda deportiva en pandemia, aquí en el polideportivo, y con esta noticia que yo le decía, ¿no? Abrieron, abrió el portón principal, porque cambiaron de criterio ayer, sí. Muy significativo, sí. Tiene que ver también, Verónica, con lo que sucedió hace una semana atrás, ¿no? Esta emergencia cerca del polideportivo, donde hubo una descompensación, y la verdad, ambulancias o en cuestión de emergencias, se complica si hay un solo ingreso, se complica mucho, se hace más extenso también el viaje, imagínese si eso hubiera pasado, esa descompensación dentro del poli, hubiera sido complicado también, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que ver esto, ¿no? Un poco la decisión que se tomó ayer en reunión de gabinete, en decir, bueno, abrimos el portón principal, pero mañana vamos a hablar con Ariel, porque se abre, pero le van a pedir algo a la población. Mañana a la mañana en el móvil de la radio. Bien, ahí vemos al señor Zavala, estamos viendo en imágenes, que todo el tiempo hay una desinfección, un uso de barbijo también. Bueno, después van a ver las imágenes en las redes sociales. ¡Gracias!